La pandemia causada por el virus del SARS-CoV-2 ha provocado un bajo rendimiento escolar, obligando a los maestros a tener que cambiar su metodología de evaluación y modelos de enseñanza. Durante el desarrollo del tercer día de la jornada de aplicación de la vacuna de refuerzo contra la COVID-19 para el personal educativo, los maestros frente a grupo coincidieron en que los menores deben de retornar a las aulas de forma inmediata. No ha sido fácil para nosotros como docentes el poder aterrizar con nuestros aprendizajes esperados, la verdad no ha sido igual, entonces nos está costando trabajo y entiendo que también a los jóvenes y a los padres de familia, todos aquí estamos sufriendo con ese, estamos padeciendo ese objetivo de poder aterrizar nuestros aprendizajes. A veces sí, porque ya a veces son un poco apáticos, ya no queremos hacer esto, cosas así, entonces sí, sí les afecta y pues el regreso a clases creo que como que los va a motivar un poco a seguir. Por ahora los maestros mantienen clases de forma híbrida, mientras que en los planteles en donde se han detectado casos de COVID se han tomado las medidas restrictivas establecidas por las autoridades sanitarias. Aparte los problemas familiares, que no salían, que no jugaban ellos, entonces les perjudicó. Y como los mamás pues son mamás, no son maestras, pues no hubo apoyo, muy raro hubo cuatro o cinco, pero eso elevó el que unos siguieran muy abajo y otros avanzaran mucho. Este miércoles la jornada de vacunación transcurrió con una menor afluencia que los dos días previos. Maite Morales, RTV, más noticias.